Como en los días del Padre Noel Como en los días del Padre Noel Como en los días del Padre Noel Será la venida de Cristo Jesús Será la venida de Cristo Jesús Si tu mente a Dios predicó Noel Si tu mente a Dios predicó Noel Diciendo a la gente que vendrá de ti Diciendo a la gente que vendrá de ti Estaba comiendo, bebiendo también Estaba comiendo, bebiendo también Tanto en casa, abierto y tranquilidad Tanto en casa, abierto y tranquilidad Estaba comiendo, bebiendo también Estaba comiendo, bebiendo también Tanto en casa, abierto y tranquilidad Tanto en casa, abierto y tranquilidad